Música Hola, mirá esto Oh, están bien ¿Sabes quién soy yo? Yo no soy la de la filial que tenía el escuadro Claro, que anitan, yo te dije Yo te dije, vos sos mi ídolo Yo la mejor juguente de quien no estás Están bien, ojalá ser ¿Cómo asumir el golpe cruel? ¿Será que al fin tocó perder? ¿Quién no ha sufrido y le de no ha querido? El tiempo lo borra Si te besó y después se fue No pidas más de lo que es Es caprichoso y más digno el olvido Cuando ve el camino, pase también Un viejo amor por esa mujer Me vio llorar, me vio correr Pero el destino te lleva otros brazos Más dulces de abrazos Ya lo sabés Ya lo sabés Ya lo sabés